La Patagonia Chilena La región de Aysén Recorre la carretera austral Más de mil kilómetros de ruta por una tierra diversa Donde convergen entornos únicos en el mundo Milenarios cielos Majestuosas montañas Verdes bosques Extensas pampas Imponentes lagos Poderosos ríos Siente la inmensidad En la Patagonia Chilena En la región de Aysén Explora un lugar de imponente naturaleza Siente la fuerza indomable del sur del mundo Contempla la inmensidad de la Patagonia Descubre la cultura viva y milenaria Acércate a lo natural y salvaje Música Música Descubre la región de Aysén Música 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 Gracias por ver el video.